Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Hoy muchos medios recogen el cómo se está haciendo la mudanza de la casa de Mila Ximénez y cómo se ha descubierto parte de la herencia o cómo va a ser debido a este hecho, ¿no? Digamos que durante esta mudanza de sus pertenencias, del que fue su último hogar en un lujoso piso muy cercano al Santiago Bernabéu todo el mundo ha sido testigo de hasta qué punto llegaba el amor de Mila Ximénez por sus seres queridos Así se han visto varios operarios sacando viejas cajas y un elegante, por ejemplo, jarrón con carteles de granada por lo que suponemos que serán algunas pertenencias que van a ir a su hermana en carna Nani que decide en la ciudad de Alhambra y también se ha visto un enorme cuadro que representa a Mila y a Alba cuando era niña y que ha sido envuelto con mimo por un operario de la mudanza y que además ha puesto un cartel de Ámsterdam, ¿no? por lo que sin duda a partir de ahora colgará en las paredes de la casa de su hija, ¿no? donde están los nietos Alexander y Victoria de Mila Ximénez Por último, Mila también ha querido acordarse de sus grandes compañeros de Salome como eran Kiko Hernández y Belén Esteban porque mientras que al colaborador le ha dejado un enorme cuadro de estilo cubista con un cartel que se ha visto que ponía Kiko pues digamos que a la princesa del pueblo le ha dejado un sobre que estaba pegado al cuadro un sobre grande, blanco, adherido, muy raro que ponía Belén así que se ve que Mila se ha querido acordar de hasta gente del trabajo, ¿no? es muy curioso que todo esto se haya visto tenían que tener un poco más de tacto los operarios pero bueno, es bonito ver que Mila se ha acordado de los suyos hasta el final, ¿no? es un detalle, todo, pero... o sea, que se ve que no se esconden pero bueno, a mí me ha llamado la atención, ¿no? y ese cuadro cubista, yo no sé si vosotros sabéis de arte pero parece ser que es un cuadro que tiene un valor económico importante no sé, vosotros que pensáis vamos a echar mucho de menos a Mila como os dije ya muchas veces y todavía yo no me hago la idea de que Mila Ximénez no va a estar, ¿no? que no va a volver a Telecinco de esas puestas de escena que hacía ella en el plató que de repente volvía y de repente la cámara la quería vosotros que pensáis mandar un mensaje de cariño a la familia una vez más, por supuesto comentad, opinad darle like al vídeo y suscribirse y chao, chao si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios tienes Cadena Fonjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!